¡Cásate conmigo, Miki! Se escuchó... ¡Cásate conmigo, Miki! ¡Bravo! ¡Ay, que la caga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puede! ¡Cómo le grita esa bebé! ¡Ja, ja, ja! ¡Está cagada con la risa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya! ¡Está cagada con la risa! ¡Oh, la hueá chistosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, la hueá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!